Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, lo siento. Gracias por ver el video. Gracias. Y también muteo el audio del escritorio. O sea que no se escucha absolutamente ni lo que yo escucho ni lo que yo hablo durante la transmisión de Twitch. Gracias por ver el video. Di otra parte de la clase. Y hasta que cambié de clase. Ya se me di cuenta que todo estaba muteado. Entonces tristemente para sus compañeros de su clase. Toda la mitad de la clase no va a tener nada de explicación. ¿Cuándo la... ¿Cuándo la vayan a revisar en YouTube? ¿Y a poco no le comentaron nada? No, nadie me dijo nada. 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 Si alguna vez me ven mover la boca Y no me escucho Avísenme Veme viejo pero Es un hechizo simple pero inquebrantable Rayos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Porque el video de Twitch es el que se va a YouTube Y no me escucho ahí cuando quieran ver la repetición GG Buenos días Juan Carlos, perdón que apenas veo Gracias por ver el video Lo que yo es europeo les voy a hacer una pregunta de señor No creen que las doradas son innecesariamente grandes No caben en mi taza de café Y eso que acabamos de ver tu taza y es una tazota Sí, está enorme, ve y no cabe Ve, ve, no cabe esa wea No, pues ya, hay que comprar ahora marías Lo sé, lo sé, tal vez no es el mejor desayuno del mundo Pero cuando uno hace la trabajación desde temprano Complicado Además se supone que estoy a dieta Además se supone que estoy a dieta Ok, entonces aquí vamos a continuar con el ejemplo que estamos viendo para poder dibujar el diagrama En lugar de las raíces Ok, quiero repasarlo porque siento que hubo ciertas cosillas que no Que tal vez no fueron muy claras El lugar de las raíces es que nosotros ubiquemos los polos y los ceros de nuestro sistema En el plano S Donde tenemos una parte real denotada por el signo sigma Y una parte imaginaria Como un Como un este Como en un plano imaginario Tenemos una parte real y una parte imaginaria La parte imaginaria está denotada por J omega Sabemos que Cuál es la condición de magnitud y la condición de álgulo Para la condición de álgulo siempre que te tiene que terminar en más menos 180 Puede ser Que nos de por ejemplo 540 Que al final va a ser 180 Oh Ángulos mayores o menores Que resulta en el final en más menos 180 ¿En cero grados o en 180 grados? Perdón Ah si, si Me confundí un momento Pero es que G de S Ok, si Ya La condición de magnitud es que La magnitud de eso debe de ser igual a 1 Bien Determinar el lugar de las raíces sobre el eje real Primero Debemos de poner los polos en lazo abierto Los polos en lazo abierto Son todos los polos de todos los bloques que se encuentran en en lazo abierto ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que Está la trayectoria del lazo abierto y la trayectoria del lazo cerrado para poder definir la retroalimentación? Pues la trayectoria del lazo abierto es donde se refiere a encontrar los polos en lazo abierto En esta línea La trayectoria directa Verifico Cuáles son los bloques que están y cuáles son sus polos En este caso solo está G de S Y G de S Es igual a S por S más 1 Por S más 2 K entre S por S más 1 Por S más 2 Perdón Este elemento no tiene ceros Porque recordamos que los celos son Son las raíces del numerador Pero si tiene polos Entrychons of the whiteboard Gracias Gracias, gracias Guillermo Eso, eso, eso me ayuda Lo siento Mejor Es importante porque Al final van a ser los apuntes Bueno Van a ser los repasos que ustedes pueden dar a la clase Gracias Guillermo Entonces G de S es K entre S por S más 1 por S más 2 No tenemos polos Porque no tenemos Tenemos un orden cero En el numerador S a la 0 No tenemos S a la 1 S a la 2 S a la 3 No tenemos polos No, no hay Un orden mayor en el numerador Pero en el denominador Si vamos a tener ¿Cómo me confundo con lo de polos y celos, eh? Perdón Los ceros son los del numerador No hay ceros Pero si hay polos Porque en el denominador Tenemos un orden 3 Las raíces Son Gracias Guillermo Las raíces Son La Las soluciones De la ecuación Que se encuentra En la parte inferior Para poder encontrar Las soluciones Ya sabemos que Igualamos todo esto a 0 Y que Encontramos las soluciones Para S Y por S más 1 Y por S más 2 Para S es igual a 0 Para S más 1 Es menos 1 Y para S más 2 Es menos 2 Esas son las raíces De nuestro sistema Las soluciones Del sistema O en este caso Los polos Porque son los del denominador Los polos se representan Con X En un En el En el plano complejo En el plano S Y los ceros Se representan Como con un circulito En este caso Solo tenemos 0 Polos Y los polos Son 3 Tenemos un polo En la parte real Y son polos reales No tenemos números imaginarios aún Tenemos un polo En la parte real Es igual a 0 Tenemos un polo En menos 1 Y tenemos un polo En menos 2 Los ubicamos 0 Menos 1 Y menos 2 Ahí están Estos son los polos De lazo abierto No estamos involucrando A la retroalimentación Aún Gracias 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 Los puntos iniciales De estos polos Es cuando colocamos Los polos En el lazo abierto Los puntos iniciales Del lugar de las raíces Corresponden Cuando La ganancia K Es igual a 0 Estos corresponden A los puntos Del lazo Abierto Tenemos 3 lugares De las raíces Tenemos 3 polos En este sistema Del lazo abierto Determinamos Los lugares De las raíces Sobre el eje real O sea Que colocamos Un punto de prueba S En el eje real O sea Acá En la parte positiva Y Los ángulos Que forman Con respecto A un punto de prueba En el eje real En la parte positiva Sería de este lado Sería de este lado Este de 680 Donde lo coloqué Eso es de otro ejemplo Donde está mi dibujito No importa Puedo borrar esto Ah, es cuando lo coloqué En 0.5 Pero no lo coloqué Al 0.5 No Entonces Lo que voy a decir Es que voy a llevar Esto por ahí abajo Y ya Y voy a dibujar De nuevo El lugar De las raíces ¿Se me puede llevar Todo? Sí Vamos a hacer Varios dibujos Aquí Varios, varios dibujitos ¿Saben? Al final Todo esto Se va a reducir A R-Locus En MATLAB Y sí R-Locus Te va a dibujar Todo el diagrama De las raíces Pero Pero para poder entender El diagrama De R-Locus Mínimo hay que entender Cómo funciona La graficación Del lugar De las raíces Ahí está Si colocamos Un punto de prueba S En el eje real Dentro del lado positivo El ángulo Que van a formar Con respecto A ese punto de prueba Pues es de 0 grados Porque se va a trazar Una línea Desde cada polo Hacia El punto de prueba De esta manera Hacia acá Hacia allá Y tenemos que medir El ángulo Desde el eje positivo Hasta La apertura De ese ángulo Que haga esa línea Pero como Están en la misma dirección Y sentido Que el eje real No hay un ángulo Ahí Por eso dice Que el ángulo De ese Y al ángulo De ese más uno Y el ángulo De ese más dos Es igual a cero En este caso No hay un lugar De las raíces Sobre el eje positivo Porque no se satisface La condición de ángulo ¿Por qué? Porque no es ni más Ni menos 180 y cero grados Luego ponemos un punto De prueba En el eje real Negativo Entre cero y menos uno Que es este Que pusimos en cero punto cinco Y dibujamos una línea Dibujamos una línea Hacia ese punto de prueba Desde cada polo Hacia ese punto de prueba Una de acá para acá Y otra de acá Para acá En este caso La condición de De magnitud Si se satisface ¿Por qué? Porque Desde el eje Perdón El polo que está en el origen Con ese igual a cero El polo de ese Es De 180 grados Porque nos estamos Dirigiendo hacia la izquierda De aquí Acá Hay una diferencia De 180 grados Tanto menos uno Y menos dos Pues están en la misma dirección Y sentido Que el punto de prueba ¿No? Entonces Ahí No hay ángulo S más uno Y S más dos Son iguales a cero En ángulo Pero Para S Si tenemos Un ángulo de 180 Entonces Menos S más uno Menos S más dos Menos S Cero y cero Y cero Cero Menos 180 Es igual a menos 180 Aquí Si se satisface La condición De ángulo Entonces La parte Del eje real negativo Entre cero y menos uno Forma parte del lugar De las raíces Auxilio Mi mouse Se perdió Banda Es en serio What Ya está cansado Ya Ya Fue extraño Creo que tiene algo que ver Con la Con el lápiz Ya está cansado Si yo también Ya me quiero ir Vámonos a mí Mira No, no es cierto Hay que terminar la clase Hay Hay que terminar la clase Ya ven chavos ¿Para qué estudian? Yo les tengo que dar clase Por eso ¿Es cierto? Tiene que cargar Con esa cruz Profe Eso me enseñará Es su don y su maldición Profe Perdón Perdón Ahora se selecciona Un punto de prueba Entre menos uno Y menos dos Pues pusimos Menos uno Punto cinco Trasamos las líneas Desde aquí hasta acá Desde aquí hasta acá Y desde aquí hasta acá Vemos que De aquí hasta acá Está en la misma dirección Y sentido que el eje real positivo Entonces aquí no hay nada de ángulo Desde el polo en el origen Hacia el punto de prueba Hay un ángulo de 180 grados Y desde el polo en menos uno Y desde el polo en menos uno Hasta el punto de prueba Hacia un ángulo de 180 grados Tanto el ángulo para S Como el ángulo para S más uno Es de 180 grados Y el ángulo de S más dos Es igual a cero Menos S Menos S más uno Menos S más dos Hablando del ángulo de ellos El ángulo de S menos el ángulo de S más uno Menos el ángulo de S más dos Es un ángulo de menos 360 grados No satisface la condición de magnitud Por lo tanto El eje real negativo De menos uno a menos dos No forma parte del lugar de las raíces Porque para la condición de magnitud El ángulo tiene que ser de más menos 180 grados Luego si tomamos un punto de prueba Sobre el eje real Desde menos dos Hasta menos infinito No importa donde lo pongamos Desde menos dos hasta menos infinito No importa Son proporciones directas Los ángulos No va a haber problema Medimos el ángulo de apertura No la longitud Entonces lo colocamos en menos tres Para Porque si Porque se me antojó ponerlo en menos tres Y vemos el ángulo que hay Desde el origen Desde el polo en el origen Hasta el punto de prueba S Vemos una línea hacia la izquierda Entonces de aquí hasta acá Hay 180 grados Desde menos uno hasta S Hay 180 grados Y desde menos dos Desde menos dos hasta S Hay 180 grados Entonces Satisfacemos la condición de ángulo Porque son menos 540 grados Y menos 540 grados Es como si hiciéramos un giro De este sentido Uno y Terminamos aquí En 180 Entonces Nuestro ángulo es de Menos 180 grados Satisfacemos la condición de ángulo Por lo tanto Si existe Un lugar de las raíces De entre menos dos Y menos infinito También encontramos un lugar de las raíces De entre cero y menos uno Ahora vamos a determinar Las asíntotas de los lugares de las raíces Las asíntotas de los lugares de las raíces Conformo S Tiende al infinito Se determinan De esta forma Si se selecciona un punto de prueba muy lejano al origen Déjenme un momento Esto Ahora Ahora tengo que ubicarlo en el libro Perdón No, la última galleta Lo disfrutaré como no te imagines 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 Gracias. 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 Aquí está el recorte. Voy a colocar lo que falta. Justo aquí. Todo se ve muy mal 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 Gracias. 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 Perdón. Olvidó que cuando lo minimizó se ve mal. Entonces el ángulo de las acíntotas es 180 grados por 2 por k más 1 entre 3. debido a que el ángulo se repite así mismo conforme cabaría los ángulos distintos para las asintotas se determinan como 60 menos 60 y 180 grados y tenemos 3 asintotas la única que tiene el ángulo de 180 grados es el eje real negativo antes de poder dibujar las asintotas antes de poder dibujar las asintotas necesitamos determinar el lugar en donde cortan el eje real y ya que tenemos la función de transferencia G de S es igual a K entre S por S más 1 por S más 2 las asintotas las asintotas que vamos a dibujar van a ser igual que las asintotas que se ven en las funciones es una línea donde la función no puede pasar por ahí como si tenemos por ejemplo un asintot aquí la función puede tener esta forma y por ejemplo esta forma pero jamás va a cruzar por allí a ese tipo de asintotas se refiere que se refiere Luego, ¿en dónde me quedé? A ver Si damos valores grandes de S Entonces esta última ecuación se puede aproximar de la siguiente Un punto de polvo muy lejos del origen Ok Complementamos acá Complementamos Cuás, cuás Vamos allá, vamos a compararlo todo Esto de la graficación del método del lugar de las raíces es bastante largo Bastante, bastante largo Vamos a poner todo el proceso Creo que es mejor poner programita, profe Al final sí lo vamos a hacer así Al final sí Solamente hay que ver más o menos cómo es que se dibujen ¿Lo vamos a hacer con MATLAB? Sí, sí lo vamos a hacer con MATLAB Debemos de tener una idea de cómo se dibujan Ay, Dios Ay, Dios mío Abajo, Max Abajo Muy bonito, muy bonito Pero abajo Abajo Llegado Llegado está bien que a ver y 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 break solo una pregunta en qué página está esta parte esta parte está en la página están están 200 y 284 dijeron sí desde la 200 para para que te des una idea está desde las 274 hasta la 200 hasta la 200 el infinito hasta la 284 son 10 páginas explican un una forma de poder graficar el método lugar de las raíces es demasiado demasiado al menos bien otro ejemplo pero es mucho yo creo que este lo que voy a hacer es aquí viene un resumen de las reglas les voy a dejar una tarea para que investiguen esto está desde la página 284 hasta la 288 lo van a hacer como investigación lo suben a classroom y yo les enseño en matlab vale porque si no si nos vamos a aventar un año aquí entonces qué es lo que tenemos que hacer pero investigar el método de obtención del lugar de las raíces en el libro de ingeniería de control moderna o gato oiga profe y lo va a subir al classroom o solo es como para nosotros si si con classroom ah ok oiga profe que pasa tiene que hacer acuerdo con el libro o podemos investigar no se otro método a lo mejor digamos bueno no se no puedes investigarlo desde otra fuente no hay problema te recomiendo el del libro pero puedes investigarlo desde otra fuente ok gracias mmm profe tengo una duda cuando se selecciona los puntos negativos para realizar la prueba en este caso por aquí el ejemplo agarran de cero pero puede ser otro o más largo cumplo de menos uno a menos cinco o menos diez si puede ser en menos infinito no hay problema porque de hecho no de hecho lo que importa es el ángulo no importa tanto el el número recuerda que los ángulos son proporciones directas y no importa que tanto midan los catetos el ángulo de apertura va a ser el mismo cierto gracias por nada gracias 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 entonces ya es el break ahorita si ya hay que hablar regresamos mmm hay que hablar regresamos a ver a las 11 15 va 2 15 si 12 12 12 jajaja jajaja 12 arias para el juego es excelente Gracias. 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 Un diagrama del lugar de las raíces es realmente largo digamos es lleva tiempo lleva bastante tiempo dibujar un diagrama de lugar en las raíces el detalle es que lo vamos deIK ahí está y que se está revuelve a hacer de hacer lo que más o sea pasaba la ares buying a integración del microsoft modificación. que por el que es el disco que el radio es de una misión de que化 el radio es de montaje que quedan viviendo و outcomes y que ya ¿Que al acá? Gracias. Gracias. Es realmente, realmente muy fácil dibujar el diagrama de las raíces en Matlam. Ay, Dios mío. Gracias. 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 Disculpe, profe. Man. No, no me hace una pregunta. Ajá. Para la tarea que acaba de pedir lo de las reglas generales, ¿es a mano, es en Word o cómo...? Puedes hacerlo en Word, no hay problema. Ah, ok. Está bien. Muchas gracias. De nada. Gracias. 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 Vamos a crear un nuevo script. Un nuevo script. Comenzamos con Close. All Clear All CLC. Estos tres comandos cierran todas las ventanas abiertas, limpian todo el workspace y limpian el command window. Ok. Ok. Viene el siguiente. Vamos a crear. Vamos a trabajar con. con el libro. Con el libro. Es el libro que está acá. Este es el sistema de control. Pequeño sistema retroalimentado. Para el ejemplo de libro. Por ejemplo. EDS. Vale. K entre S por S más 1. Por S más 2. K entre S por S más 1. Por S más 2. K entre S por S más 1. Ok. Vamos a construir una función de transferencia. Definimos el numerador. El numerador. Es igual. Es igual. Entre. Corchetes. Igual a K. K es una variable que tiene que tener cierto valor. Lo voy a iniciar con un valor igual a 1. Vamos a ver un denominador. Este denominador. Vale. Y te preguntar. Como hace anda la letra. Como hace de la letra. No la ves. NotaВО. Como hace loop. Mestalo. No me he metido con esas características de MATLAB Y no sirve el simple comando de control Croll Uy Eso puede ser un problema Fotopantalla completa, Mario No puedes verlo desde tu celular ¿Lo estás viendo desde tu celular? No desde la computadora Ponlo en pantalla completa Dale click a la ventana y pum, lo pone en toda tu pantalla Ah, ok, si ya veo mejor, gracias Ah, por nada El denominador es S por S más 1 por S más 2 Entonces va a ser... Tenemos que expresarlo en el polinomio No podemos expresarlo así como una multiplicación Vamos a expresar todo el polinomio Entonces es S por S más 1 por S más 2 Sería S cuadrada Ahorita le pongo el... Bueno, S cúbica Más 3S cuadrada Más 2S Ojo que es S no 5 Entonces es S cúbica Más 3S cuadrada Más 2S Y 0S a la 0 Es necesario que me muestre esto Por eso les pongo punto y coma Punto y coma solo sirve para que no te muestren en el command window las operaciones que estás haciendo Y vamos a crear una función de transferencia Que igual a transfer function de el numerador con el denominador Esto si quiero que me lo muestre Voy a correr esto Para que lo guarde el programa de una vez Esto es Raíces S cúbica Por 3S más 2 Por 2S Ahí está Ya está creado Podemos ver Usar el lugar de las raíces Sin retroalimentación Es usar el comando relocus Con G Es usar el lugar de las raíces Me muestra el lugar de las raíces Ven que les comenté Que pudimos observar De acuerdo a lo que estábamos haciendo Que existe un lugar de las raíces Entre 0 y menos 1 De la parte negativa Del número real En el plano Complejo S Y que también existía otro lugar de las raíces Desde menos 2 hasta menos infinito Aquí se expresa Esto es enlazo abierto Dijimos que la cintota estaba en Sagrados Y otros en Sagrados Y esta gráfica Que Que nos ayuda O Que se utiliza A medida que tú Aumentas la ganancia Del sistema Estos Polos Van Moviéndose En esta trayectoria En la trayectoria Por ejemplo Este polo Se mueve en esta trayectoria Este polo Se mueve en la trayectoria verde Y este polo Se mueve en la trayectoria roja A medida que va aumentando La ganancia del sistema Cambia la posición De estos polos Por ejemplo Si la ganancia es igual a 0 La posición inicial Está aquí La ganancia acá A medida que va aumentando K Este polo Se va moviendo Hacia acá 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 Si el sistema sea estable En que semiplano Tienen que encontrarse Los polos del sistema En el semiplano izquierdo Correcto Entonces Si yo aumento la ganancia Al grado de que los polos Se vayan al semiplano derecho Mi sistema se va a volver Inestable O sea que en esta gráfica Estamos diciendo que El sistema está estable En esta gráfica Hay un cierto Rango De ganancias Que me permiten Estar en el lado estable Y después de cierto valor Se vuelve inestable A partir de La ganancia Que llega aquí A donde Este polo Llegué a ser Llegué a cortar El plano Del vehículo El eje Y Entonces Ajá ¿Puedo observar Este punto Donde está Marcando Se puede observar En MATLAB Déjenme ver Si es Si es Es como 1.4 I O J 1.4 J Porque a partir De ese número Ya se vuelve Inestable La ganancia Es 5 La ganancia Es aproximadamente 6 Si la ganancia Se vuelve mayor que 6 Entonces El sistema Ya se va a volver Inestable Si la ganancia Se vuelve 6.94 Ya el sistema Se vuelve inestable Desde aquí La ganancia Es igual a 0 Y luego empieza A aumentar La ganancia A 4 Es 1 2 3 4 Y puna Aquí ya el sistema Se vuelve inestable Para una ganancia De 6. Desde 6.1 El sistema Ya es inestable Y esto Es el sistema Enlazo abierto Vamos a aplicarle La retroalimentación Unitaria Y luego Volver a dibujar El lugar De las raíces Creo Bueno Utilizo El elemento O la Sentencia De figura Para poder Hacer Esta gráfica En otra figura Y que se quede En guardar Las dos figuras A ver Pero voy a hacer Lugar De las raíces Con Retroalimentación Unitaria Feedback A ver Que Por H Donde H Es igual A 1 Es una retroalimentación Unitaria La retroalimentación Unitaria Ya viene Pero se está Como Menos 1 Vamos Vamos a ver Como es escrita Esta función Y luego El reloj Bueno Primero Figure Luego El reloj F Y H Y Y Y Estas son Las raíces Del sistema Enlazo Abierto Estas son Las raíces Del sistema Enlazo Cerrado Pueden notar Como Cambian de posición Los polos Del sistema Enlazo abierto Como enlazo Cerrado Este Este Ya no está En Menos 2 Está En Menos 2 Punto 32 Y Estos polos Ya son Complejos Conjugados Y Están En Menos 0 Punto 33 8 Coma Menos 0 Bueno Coma 5 Punto 62 Tanto En positivo Como en negativo Y vamos a ver Hasta que ganancia Soporta O soporta Hasta una ganancia De Máximo 5 Máximo 5 Aproximadamente Entonces Mi sistema Dice Que puede Obtener Una ganancia De Desde 0 A Bueno 0 No Desde Una ganancia Mayor que 0 Menor o igual A 5 Por ejemplo Y ya Porque A ganancias Mayores de 5 El sistema Se vuelve Inestable Porque Estos dos Polos Que están Aquí Pasan Al Semiplano Derecho Que es La parte Real De La parte Positiva De los Números Reales En el eje De la variable Compleja S En el plano De la variable Compleja S Perdón Entonces Para que me sirve El Lugar De las Raíces Me sirve Para poder Determinar Si mi sistema Es estable O inestable De acuerdo A ciertos Valores De ganancia Porque El método Lugar De las Raíces Me ayuda A ubicar Las raíces Del sistema Los polos Del sistema Y si Puedo Con el método Lugar De las Raíces Poder Ubicar Todas Las raíces En el Semiplano Izquierdo Del plano Complejo S Entonces El sistema Será estable Si llego A detectar Que alguna Ganancia De mi Sistema Hace Que Alguno De los Polos Se vaya El Semiplano De derecho Voy a decir Que a partir De esa Ganancia El sistema Se vuelve Inestable Y antes De esa Ganancia El sistema Es estable Para eso Me sirve El Método Lugar De las Raíces Y se Reduce A un Simple R Locus En MATLAB El Comando Es R Locus Literal Una R Locus Pones Allí El Sistema Que Quieres Mostrar Usualmente Muestras El Sistema En Lazo Abierto Después Muestras El Sistema Y Ahora Demuestras Dándole Click Aquí A La Misma Trayectoria Si le das Click A la Misma Trayectoria Puedes Ubicar Todas Las Características De ese Punto La Ganancia Dice A que Sistema Se Refiere La Ganancia El Polo En donde Se Encuentra Y La Frecuencia Que Tanto En que Porcentaje Alcanza Digamos Que Es Como Overshot Bueno Ahorita No se Exactamente Que Es Overshot Pero Es Otro Parámetro Que Te Da Bien Y Listo Con un Simple Comando Haces Todo 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 Lo Que Estábamos Haciendo Es Un Momento Que Si Fue Algo Largo Y Men Así Termina La Clase Chicos Todos Los De Sustre Que Estábamos Haciendo Se Redujo A 16 Líneas De Código Quítale De De hecho Puedes Quitarle 3 4 5 11 Dale Otras 3 Porque Estas Son Innecesarias 9 Líneas De Código Y Es Suficiente Para Poder Mostrar El Lugar De Las Raíces De Un Sistema Tanto Enlazo Abierto Como Enlazo Cerrado Pero Quiere Ser Incapié Que La Ubicación De Los Polos Primero Se Hace Con La Trayectoria Directa Enlazo Abierto Y Después Se Hace Con La Trayectoria Del Azo Cerrado Bueno Perdón Después Se Hace Con El Denominador De La Función De Transferencia Del Sistema Realimentado Listo Que Son Los Polos Son Las Soluciones Del Sistema En El Denominador Los Cerros También Se Ubican Pero Este Sistema No Tiene Cerros Quieren Ver Un Sistema Con Cerros Pues Entonces Uno Vamos a agarrarlo Otra Vez A ver Que Pasa Ahí Hay Un Cero Y Hay Un Cero Ubicado En El Mismo Lugar Que Este Que Un Polo En Menos Uno Detalles Aquí Este Sistema Nunca Se Va A Volver Inestable Pero A Medida Que Avanza Estos Polos Hacia Acá Empieza A Oscilar Nunca Ser Inestable Pero Va A Oscilar Mucho Si Aumentas Mucho La Ganancia Es Todo Tal vez Hagamos Algunos Ejemplos De Esto Con Otros Ejercicios Que Vengan Más Adelante Pero Sería Todo Vale Ok Profe Dale Cuídense Mucho Que Estén Muy Bien Hasta Luego Igual Bye Bye Que Estén bien Tienes Tienes Atengois.